No te quites ahora, que tú solo empiezas, mueve la cabeza y saco de duro. Por parecer que es una locura, porque no vea mi a mi lado, pa' rica parado, crey me ser tu. Por parecer que es una locura, que no vea mi a mi lado, pa' rica parado. Hoy, 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 levante el brazo y ahora podemos pensar. Y que va a gastar La mano arriba, cintura sola Da media vuelta, danza con duro No te canse ahora, que no solo empieza Corre la cabeza, danza con duro Para sentir una locura Por el pie a mi lado Y va a gastar Y en el sentido duro Para sentir una locura Por el pie a mi lado Y va a gastar Oye, 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 oye En cuanto a franco, no puedo espesar Corre, oye, 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 oye Si se amore, no voy a gastar Hoy un poco, ¡oy hoy, 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 hoy yoy! This is the part, ahora me queda, ah faca una buena vista en Facebook Hoy un poco, ¡oy hoy, 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 hoy! I tend su marsh en mi alma, de mi amor Hoy un poco, ¡oy hoy, hoy yoy! Y quédate a las primeras Baja arriba, sin duda sola Dame media vuelta y sacude duro No me quites ahora, que tú solo empiezas Mueve la cabeza y sacude duro Parece que es una locura Por el mundo y a mi lado Te va a ficar parado Dele ser que tú Parece que es una locura Por el mundo y a mi lado Te va a ficar parado Hoy, 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 hoy En cualquier lugar, ahora vamos tan saco Hoy, 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 hoy En cualquier lugar, ahora vamos tan saco Y quédate a las primeras La mano arriba, sin duda sola Dame media vuelta y sacude duro Por el mundo y sacude duro Por el mundo y sacude duro En cualquier lugar, ahora vamos tan saco ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Cixtla, no, le vai dar la risa! ¡Oy, oy, oy, oy! ¡Nos vemos en la zona de la ciudad! ¡Oy, oy, 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 oy! ¡Cixtla, no, le vai dar la risa! ¡Y, oy, oy, oy! Gracias por ver el video